Con la participación de 10 judocas colombianos, el país obtuvo 3 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce en la Copa Panamericana de Judo Cadete Sub-18 y Junior Sub-21, que se celebró entre el 19 y el 20 de mayo en Ciudad de Panamá. Las preseas doradas fueron obtenidas por Juan Montealegre, Arcángel Barboda y Keila Vásquez. Las platas las lograron Nicole Pencue y Diego Castaño. Los bronces fueron para Juan Pablo Restrepo, David Gutiérrez y Andrés Sandoval.